Y el tercero está dedicado a esas cosas que nos metemos por los pulmones y que todavía algunos insisten en que son malas para la salud. Fumando, ando. El humo me traslada a la caverna. Vuelvo a los orígenes, cuando nos refugiábamos y prendíamos fuego a los restos resecos de la cosecha. Recuerdo aquel primer día en que un rayo prendió el cultivo y las flores del cáñamo expandieron sus aromas por el campo, desde los cerros. Siento que necesito escapar de este mundo moderno, volver la mirada a los dioses primigenios y escapar de una realidad maldita y esclava del dinero.